Cuando hablamos de derecha no es un diálogo de sordos, tenemos que pensar en la derecha y en la izquierda, las derechas y las izquierdas. O sea, cuando las derechas temen es porque las izquierdas crecen y a veces cuando las derechas crecen es porque las izquierdas están generando algún tipo de desencanto o no han sido interpeladas por los sujetos a los que supuestamente representan o a los que les hablan. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas donde se está desarrollando este seminario internacional que se pregunta sobre nuevas derechas, qué características tienen, son nuevas, qué tienen de nuevo y qué no, qué es lo que está pasando también en la región. Y tenemos el placer de recibir nuevamente. Estuvimos hace un tiempito con ellas, sobre todo focalizando en los temas relacionados con las últimas dictaduras de la región, específicamente en la dictadura del golpe cívico-militar en Uruguay. Pero hoy vamos a aprovechar para hablar también de otras cuestiones. Magdalena Broqueta, San Martín, historiadora y escritora uruguaya, bienvenida nuevamente a Claxo. También gracias por estar acá. Muchas gracias. Magdalena, a ver, se está dando un panorama en el marco de lo que sucede con las derechas en algunos lugares con un nivel de apoyo popular realmente muy fuerte, impactante en algunos casos. Un poco la pregunta que venía haciéndole algunas personas en las entrevistas tenía que ver con qué es lo que hace que determinados sectores populares muy empobrecidos terminen apoyando a políticos de derecha que parecen proponer algunas cuestiones. Uno podría pensar que el impacto más grande está, el impacto negativo más grande puede estar hacia esos mismos sectores que lo apoyan y que lo terminan votando. ¿La lectura es la correcta o hay que mirarlo por otro lado? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Quien pueda responder esto que te estás planteando podrá iluminarnos mucho porque en efecto que es la pregunta que nos está convocando, que nos está generando inquietud, que nos está generando una inquietud que desde luego que no es solo analítica, que también es política, porque estamos en un momento, las realidades nacionales son diferentes, pero estamos en un momento de crecimiento de los movimientos y de los nuevos partidos de derecha con enorme apoyo popular, si estamos hablando de apoyo en lo que tiene que ver con el voto, pero también con mucho contrastocamiento en lo que tiene que ver con las narrativas, los discursos, conceptos que entendíamos que eran históricamente de las izquierdas, de los sectores trabajadores, en una lectura más, si se quiere, en términos clasistas. Bueno, estamos viendo una apropiación por parte de las derechas. Entonces, eso desde luego que nos ha convocado al análisis, a la reflexión y no tenemos respuestas cerradas, tenemos algunas intuiciones. Yo creo que siempre decimos, cuando hablamos de derecha, no es un diálogo de sordos, tenemos que pensar en la derecha y en la izquierda, las derechas y las izquierdas. O sea, si las derechas, cuando las derechas temen es porque las izquierdas crecen y a veces cuando las derechas crecen es porque las izquierdas están generando algún tipo de desencanto o no han sido interpeladas por los sujetos a los que supuestamente representan o a los que les hablan. En ese marco, daría la sensación de que determinados sectores que apoyan a los grupos de derecha, pasó en Brasil, pasó en los Estados Unidos, da la sensación que en Argentina hay un fenómeno con ciertas características similares. Vos nos dirás que tiene una interlocución entre los grupos en sí, muy de lógica de red social, en donde el algoritmo te muestra, y hay hacia afuera, un discurso que intenta ir en contra de determinadas cuestiones, pero el discurso se arma por dentro. Pienso en las lógicas más delirantes que había en los seguidores de Trump, con discursos muy entablados en la lógica de noticias falsas, con Bolsonaro también, pero en Argentina también. ¿Cómo conviven mundos como por separado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo de las lógicas de las redes sociales se metió en la realidad cotidiana? Es complejo, esta cuestión de las redes, de la cultura del hashtag, de cómo pensamos, decidimos y votamos en la era digital, creo que no puede quedar afuera, pero no apuntaría todos los dardos hacia allí. A mí me parece que la lectura histórica acá nos puede ayudar un poco. Nosotros venimos de eso, son distintas estas nuevas derechas del norte que las del sur, eso podemos después ver algunas, si bien tienen aires de familia, hay algunas diferencias bien claras, pero podemos ver que en el sur, bueno, estamos cerrando un ciclo que viene de las transiciones a las dictaduras, o estamos ya abriendo uno nuevo, pero en todo caso salimos de esas dictaduras con los sureñas, en donde los grandes damnificados fueron los sectores medios, las clases trabajadoras, los sectores sindicalizados, las capas medias, los intelectuales, los estudiantes. Entonces hay una desarticulación muy fuerte en los 80, en los 90, de estos sectores que en los 20 años anteriores a los golpes, 20, 30 años anteriores, bueno, habían crecido como movimientos cohesionados, con identidades políticas más definidas. Eso se pierde, y se pierde además de la mano de un avance tremendo de la cultura neoliberal, que es la cultura que avanza con muchísima fuerza después de las dictaduras, en los 90, tenemos nuevas subjetividades, nuevas identidades políticas. A veces pensamos el neoliberalismo solo en términos económicos, pero en realidad el neoliberalismo es un gran proyecto de hegemonía, es un proyecto cultural. Entonces, a pesar de que esas agendas económicas neoliberales han fracasado, hay un triunfo muy evidente en términos culturales, en términos hegemónicos del neoliberalismo, que se expresa en esto que estás planteando, el neoliberalismo desde abajo, en la idea del individuo, el no sentir una pertenencia en términos de clase, la idea de que la elección es personal, y entonces, por eso también es tan difícil a veces el análisis, porque es muy difícil saber qué es lo que está pensando el futuro votante. Y lo que hemos visto en estos últimos años, en donde además muchos de estos movimientos, me refiero ahora a América Latina, han reaccionado contra lo que fueron los gobiernos de centro izquierda, los llamados gobiernos de Marea Rosa, es que le están hablando a un sujeto social que quizás la izquierda no ha terminado ni de comprender y al que probablemente tampoco ha alcanzado con su discurso. Y así entran lo de las redes, porque la izquierda viene corriendo de atrás la cultura del hashtag. La izquierda es más doctrinaria, analista, conversadora. Muchas veces estas soluciones de las redes, de los memes, son fáciles, son simples, canalizan la rabia. Hay un nivel de la emocionalidad que tiene que ver con esta nueva escena política que la canaliza muy bien la derecha. En este marco, vos hablaste ahí de algunos rangos históricos, en base a tu análisis, ¿cómo considerás que conecta estas nuevas derechas con las derechas más tradicionales? Lo pienso en varios términos, en algunos países parecen haber estas nuevas derechas cooptado partidos políticos, el partido republicano en los Estados Unidos, parece el ala de estas nuevas derechas, parece haberse comido parte del partido republicano, en otros ni siquiera sin partido, y en algunos países las derechas más tradicionales parecen inclusive medio perdidas en el marco de estas nuevas derechas. Y daría la sensación que miran con un poco de desdén estas derechas que convocan a sectores populares que antes no estaban invitados a esa mesa, o por lo menos no de esta manera. ¿Qué lazos encontrás si es que existen entre las derechas tradicionales y estas nuevas derechas? Yo creo que vos pintaste muy bien un panorama que es latinoamericano, pero creo que realmente hay que ir viendo caso por caso, porque depende de cómo son los sistemas de partidos en cada país, cuán estables son. El caso del partido republicano, bueno, el trumpismo surge a pesar de la voluntad del partido, pero a ver, si lo pensamos, en realidad hay que separar retórica de realidad. Se presentan como nuevas, se presentan como disruptivas. En la mayoría de los países latinoamericanos son sujetos que tienen algún tipo de vínculo con los pasados autoritarios, que o bien reivindican, o bien tienen en sus filas individuos involucrados con las dictaduras, con las fuerzas de seguridad. Te decía hoy esa diferencia entre el norte y el sur, a veces se dice, bueno, estas nuevas derechas antiglobalistas, bueno, cuidado, hay algunos movimientos, incluso en América Latina, que se presentan como contrarios a la globalización, que exigen más proteccionismo, que vuelve a intervenir el Estado, pero no es la tónica de las nuevas derechas latinoamericanas. Las nuevas derechas latinoamericanas, incluso estas más, si se quiere, que más llaman la atención, lo que piden es más neoliberalismo, mayor apertura, mayor liberalización. Hablábamos de Milley, bueno, este discurso libertario en todos sus términos. Entonces, los vínculos, digamos, estamos en un escenario en donde hay que ver qué pasa, pero no necesariamente hay tanto vínculo de ruptura. Es cierto que las derechas de los partidos tradicionales han tenido sus vínculos más fuertes con sectores de la Iglesia Católica, y muchos de estos grupos los tienen con las iglesias evangelistas. Los han tenido con un tipo de empresariado, que no necesariamente es todo el empresariado que apoya estos nuevos movimientos. Y no necesariamente esas derechas pre-dictadura o de los golpes y de las transiciones estaban insertas en las redes internacionales, de think tank, de usina de ideas, pero lo verían menos en términos de ruptura, más en términos de fenómenos propios del siglo XXI, en donde hay algunas continuidades con las derechas reaccionarias y derechas autoritarias que ya estaban por estos lares. En este camino de las derechas, o sea, se van construyendo como diferentes perfiles. Vos decías ahí, interesante, eso de que en algunos lugares del norte el planteo es encerrarse y en lugares del sur el planteo es abrirse por completo. En algún momento escuché algunos análisis que hablaban de que por ahí las derechas más de centro-derecha tenían más posibilidad de ser como ciclos largos de gobierno, y estas eran como de un ciclo. Uno podría pensar con Trump, con Bolsonaro, que fue así, pero la realidad es que Trump quedó ahí muy cerquita, Bolsonaro quedó muy cerquita, con muchas posibilidades Trump de volver al gobierno si existe posibilidad. Entonces, ¿qué Bolsonaro quedó? ¿a cuánto de Lula? Entonces, ¿ahí es realmente ciclo corto estas nuevas derechas, o pueden ser ciclos largos y están armando estructuralmente una lógica que impacta más de largo plazo? El futuro dirá, pero no parece ser aventurado pensar que es a un ciclo a mediano plazo. Creo que lo planteaste bien, o sea, ¿no son derechas que hayan salido colapsadas de los gobiernos? En el caso de Bolsonaro el apoyo fue muy fuerte. Ahí creo que lo que tenemos que cuestionar es, más allá de esta legitimidad que logran a través del voto, bueno, cuán democráticas son, y replantear la discusión en términos de democracia, ¿no? Porque estas derechas usan la idea de la legitimidad popular y la legitimidad del voto para plantear discursos sumamente antidemocráticos. En el caso de Trump también, el futuro inmediato dirá, parece estar en una fase de rearme, ¿no? A nivel del capital político, mediático, propio. Entonces, no sé, insisto en esta cuestión de que no podemos pensar el avance o la posibilidad que tengan de expandirse las derechas sin pensar a las izquierdas. O sea, las izquierdas están también invitadas a esta mesa y están disputando, bueno, el mismo pueblo. ¿A quién le hablan? Es decir, decimos, bueno, en el norte esta cuestión de la barrera arancelaria, la cuestión anti-inmigratoria, el Brexit, ¿no? O, bueno, todos los discursos más nacionalistas, similar a lo que ocurre en el caso de Trump, ¿no? Bueno, volver a ser América fuerte para los americanos. En el sur, el discurso, si bien, digamos, tenemos expresiones xenófobas, expresiones... Parece ser otro, ¿no? En el caso uruguayo es particular, vamos a estar conversando sobre Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una derecha antilogalización, ¿no? Neopatriota al estilo de Vox en España, con enormes vínculos con las Fuerzas Armadas y los represores de la dictadura. Pero, digo, me parece que tenemos como que ver los escenarios y ver también que muchas veces la cuestión terminológica o la cuestión de los medios, por más que sea compartida, bueno, no es lo mismo, difiere en los fines. Eso confunde mucho a la gente, ¿no? Porque estas derechas, se ha dicho, y es correcto, que muchas se han volcado hacia lo políticamente incorrecto. O que conceptos que eran de la narrativa propia de las izquierdas, como derechos humanos, prisión política... Bueno, los han adoptado, resemantizado y con eso han convocado. Pero vuelvo a una cuestión más de base. Me parece que lo que tenemos que pensar es que le están llegando, no a élites, sino a amplias capas sociales que tienen voluntad de diferenciación, ¿no? Que eso es un tema, porque por algo esta cuestión de sectores que son del trabajo informal, sectores cuyo ingreso no les da para llegar a fin de mes, pero que se quieren diferenciar del que vive de un plan social, ¿no? Del que vive de una ayuda del Estado. Entonces, le están hablando a sectores amplísimos de estas economías latinoamericanas, que además no tienen una gran confianza en el Estado, que se han sentido defraudados por el Estado, y que calan allí en su base social. Y tendríamos otros ingredientes para conversar, porque han dado también con culturas juveniles, con expresiones musicales, con estéticas, que no ha ocurrido algo quizás similar en materia de renovación en las izquierdas. En ese sentido, recién nombrabas a Cabildo Abierto, ¿cuál es la caracterización de este partido o movimiento político? ¿Y qué nivel de anclaje consiguió tener? Porque por lo menos una primera etapa de hidrosanción creció mucho, o por lo menos recepcionó parte de las ideologías que ya estaban circulando, que terminaron cohesionando o funcionando en ese espacio político. Cabildo Abierto supuso una gran novedad en el escenario político y en la proyección histórica en Uruguay. Surgió entre enero y marzo del 19, en realidad venía de un movimiento que se había armado el año anterior, que se llamaba Movimiento Social Artiguista, y a priori uno podría pensar, es un partido militar, porque entre sus ideólogos y su líder hay connotados militares, militares que además vienen de una trayectoria en los años 70. Digo que es algo bien importante en la escena uruguaya, porque Uruguay no había tenido un partido exitoso de derecha. Cuando se funda Cabildo Abierto, llevábamos un siglo, en 1919, de un fracaso electoral, de un intento de formar un partido de derecha, que dejó en evidencia para las élites económicas y políticas, que era mejor estar dentro de los partidos nacional y colorado. Por el tipo de legislación electoral que tiene Uruguay desde los 10, los 20, en donde estos partidos cubrían un amplio espectro ideológico, desde la derecha al centro y la izquierda, les convenía que sus intereses estuvieran representados por allí. Entonces, que hubiera un partido de derecha, esto tiene mucho que ver con la reforma electoral del 96, que haya un candidato único en cada uno de los partidos, entre otros factores. Pero sobre todo, Cabildo tiene mucho que ver con, y esto lo hermana con algunos movimientos, es un partido, entonces no viene de un movimiento, pero es un partido, con autoridades, lo hermana a nivel de Conosur, tiene mucho que ver con la reacción que suscitaron estos gobiernos de María Rosa, estos gobiernos de centro izquierda, que a partir de 2003, 2005, empezaron a hacer un poco de justicia y a cambiar, a revisar en términos de memoria y de leyes reparatorias, lo que había ocurrido con los pasados dictatoriales. Eso por un lado, y por otro lado, la menor, mucho menor medida, pero también está la reactividad en lo que fue la nueva agenda de derechos. Entonces, no es estrictamente un partido militar, acá hay personas que vienen de distintas procedencias, pero es un partido que sacó en su primera elección 11 diputados y 3 senadores, un poco más de 260.000 votos, quedó 0,5% abajo del Partido Colorado. Entonces, bueno, luego se integra la coalición de gobierno, la coalición de derecha de gobierno, y ahí se abre otro derrotero, y de momento tampoco sabemos qué va a pasar. Las proyecciones electorales a esta fecha no son tan buenas como en las elecciones del 19, pero, repito, estamos atentos. Ahí pensaba, mientras que te escuchaba, pues pienso también en una lógica, perdón por la comparativa, pero tratar de entender algo de lo que pasaba también en Argentina. En Argentina, el partido de Mauricio Macri, o Juntos por el Cambio, Radicalismo, parece tampoco haber podido contener, aparte de un voto que antes tenía, y que ahora hay una parte de ese voto, supongamos que se va con mi ley. Y ahí vos nombrás algo bien interesante, como dos ejes temáticos muy fuertes que terminan de romper, a la lógica, la centro-derecha con la derecha más radical. ¿Es la cuestión de derechos humanos, es la cuestión de los feminismos, las luchas por nuevos derechos, lo que termina corriendo, aparte de estos sectores mucho más conservadores, hacia la derecha más derecha? Yo creo que sí, y vuelvo a subrayar la cuestión del factor militar. Que la centro-derecha, bueno, fue la gran artífice de los indultos, de las leyes de amnistía, de salir dando vuelta a la página, pero ahora, en este contexto del siglo XXI, puesta en discusión, bueno, hay temas que no tocan. De hecho, en el caso uruguayo, las iniciativas de Cabildo inmediatamente fueron, bueno, restablecer en todos sus términos la ley de caducidad, establecer prisión domiciliaria para represores, que los pocos que habían sido juzgados, bueno, y no consiguió compañía en la coalición. Ahora se acaba de votar una ley de reparación a víctimas de grupos armados, con una cronología histórica muy endeble, muy difícil de justificar, pero es la única que la respaldaron. Entonces yo diría que son estas dos cuestiones las que quizás separan a estas derechas más extremas de la centro-derecha o de la derecha liberal-conservadora más clásica. Y en ese sentido, entonces, Magdalena, vos decís, si el tema, lo entiendo que es algo casi como corporativo, digo, la temática esta militar, con las divergencias que pueda tener, y con respecto a las luchas de los feminismos, de los nuevos derechos, ¿cuál sería el interés corporativo? Digo, pues pienso en alguna caracterización, podría ir muy exagerada, medio torpe si se quiere, pero hombre blanco de treinta y pico que termina votando estas extremas derechas en su gran mayoría, digamos, entonces ahí también una lógica corporativa de, no, bueno, no quiero más esta cuestión de los derechos, la lucha, los feminismos. Hay una cuestión muy general de percepciones a distinto nivel de amenaza, de sentirse amenazado, a nivel de subjetividades grupales y en general. El caso de Cabildo es muy claro, bueno, el caso de Trump, el voto blanco del varón que se siente amenazado por el avance de la agenda de derechos, está estudiado, pero en un aterrizado, por ejemplo, el caso uruguayo, bueno, cuando este nuevo partido de derecha, partido con este componente militar, usa como eslogan, se acabó el recreo, que fue el eslogan de campaña y fue la bandera con la que entraron al Parlamento, y habla de poner la casa en orden y barrer con todo lo que está mal. Bueno, todo lo que está mal es la supuesta administración fraudulenta de los gobiernos del Frente Amplio, poner orden en la economía, en la cuestión de la corrupción, la economía, la mala gestión, el punitivismo, poner orden en las calles, en el caso de Cabildo se hizo mucho énfasis en la cuestión de terminar con los ni-ni, con los que ni estudian ni trabajan, como, bueno, por ejemplo, una pasantía en las Fuerzas Armadas, y orden en la familia, porque es esto que conversamos tantas veces, la mirada hacia la familia, hacia el orden moral, es política, o sea, si está puesta en cuestión la jerarquía entre los sexos, eso hace temblar la estructura en general. Entonces, me parece que sí, que esta cuestión del conservadurismo social, de la mirada conservadora, en relación a cambios globales que están teniendo lugar, es una reacción desmedida, incluso, es una reacción, si se quiere, desmedida, pero bueno, en las percepciones y en el uso que se hace también de estas reacciones, se les va mucho a estos actores políticos y sociales. Hablemos en alguna de las entrevistas de cuánto de estas nuevas derechas se acortan el plazo de gobernabilidad en caso de llegar a puestos ejecutivos, teniendo en cuenta que tiran propuestas muy impactantes y muy modificantes de la realidad cotidiana. Porque te escuchaba en el caso del punitivismo, cuántas veces escuchamos en los sectores de derecha de vamos a terminar todos los delincuentes muertos, cantidad de medidas que, digo, ni siquiera las lógicas más barbáricas terminaron en consecuencias concretas, siguieron las mismas situaciones de delincuencia, inclusive más en algunos de esos momentos punitivistas, y lo pienso en términos de mi ley, la lógica de dolarización, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de esas propuestas tan voluminosas y, a entender, muy exageradas, se terminan acortando tiempos de gobernabilidad posteriores? Porque si gana mi ley, ¿cuánto tiempo soporta la gente que no haya dolarización o fin de los problemas de inseguridad que no sean tres, cuatro meses? Sí, es una incógnita, porque en efecto son medidas grandilocuentes que no tienen asidero. Pero yo no sería tan optimista en términos de que algunas cosas suenan como disparate, insostenible, porque estos discursos punitivistas nos han ido acostumbrando a que bajemos el umbral de tolerancia respecto a cuestiones que hace, me parece, 10, 15 años serían imposibles de soportar. Pongo dos casos bien distintos. Lo que vimos a nivel televisado de Bukele y las prisiones presentadas en videos mediáticos, como si fueran... Y pasó, y en el caso uruguayo estamos con 15.000 presos, o sea, con el índice más alto de presos desde que volvimos de la democracia, que era algo que para esta sociedad que había tenido el índice más alto de presos políticos, bueno, era muy... Había sido una bandera el bajar los presos. Entonces, digo, quizás no logran, pero van corriendo la barrera de lo escuchable, la barrera de lo tolerable. Y en esta cultura de hegemonía neoliberal, individualista, que estábamos conversando al inicio, bueno, ese tipo de cuestiones creo que lo que hacen es empobrecer la calidad de la democracia y de la convivencia. Hablaste en varias oportunidades, remarcaste con bastante fuerza esta lógica de que no podemos hablar de las nuevas derechas si no hablamos qué pasa también con las izquierdas, digo, en una mesa en la que están todos invitados y todos ponen su parte. ¿Qué está pasando con las izquierdas en la región? Digo, pues aparte muchas de ellas son gobierno, ¿no? Pero en el caso de Chile vemos ahí un avance de la derecha muy fuerte, en el marco del gobierno de Boric, digo, en el caso de Colombia, ¿no? Digo, lo que parece ser casi una amenaza constante en la dificultad y las trabas de poder acceder a política, cambio de determinadas políticas, en general casi ninguna puede terminar siendo aprobada por la dificultad que conlleva en un parlamento opositor. Digo, ¿cómo te parece que ese mapa de las izquierdas con las diferencias que tiene cada país, digo, está avanzando? ¿Están entendiendo esta dimensión de que están sentados en la mesa y que no solamente la consecuencia de que a la gente le interesó los sectores de ultraderecha o alguna parte de la población interesó a la ultraderecha? ¿Están entendiendo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Están pudiendo? Son, también, son hijas, son herederas de esas reconfiguraciones de los 90, en donde, bueno, ya no hay izquierdas con caudal electoral anticapitalistas. En todo caso, las diferencias pasan por la sensibilidad en cómo gestionar el capitalismo. Llegar al gobierno no es llegar al poder, se han encontrado con trabas. No, digamos, si entendemos que estamos en una hegemonía neoliberal y que no hay un discurso contrahegemónico, masivo, que convoque, que enamore, que movilice, en este momento no lo tenemos, por más que haya preocupaciones muy loables desde muchos frentes, que incluso las izquierdas sesentistas habían ignorado, desestimado, como las grandes cuestiones del género, del feminismo, del ambientalismo. Pero, también, hoy conversábamos, más temprano, conversábamos sobre el caso de la izquierda chilena, y esta izquierda atravesaba por tantas deslealdades hacia adentro, que no pasa lo mismo con la derecha. Entonces, bueno, cómo avanzar en la unidad, que sabemos que para la izquierda es la única salida, cómo avanzar en la unidad, cómo avanzar en la unidad respetando la pluralidad, pero, bueno, logrando hablarle a estos sectores que son los más, porque los sectores populares, los sectores trabajadores, siempre son la mayoría, ¿no? Bueno, cómo lograr hablarles para que se sientan convocados y luego no defraudarlos, porque esto es lo que ha pasado con las izquierdas que han llegado a los gobiernos, que en muchos casos atendieron, pero no satisfacieron del todo, o en otros casos, bueno, no atendieron. El caso de Uruguay es muy diferente a Perú y su gran economía informal y todos los trabajadores que van a estar por fuera del Estado, porque, bueno, por una cuestión de supervivencia. Es entendible que una parte de la sociedad no considera el Estado como algo. Incluso cuando el Estado los atendió, no les alcanzó, o bueno, ni que hablar casos como el de Colombia que mencionabas vos. Entonces, creo que, pero creo que tiene que ser, que este momento de crisis, de ascenso de las derechas, de escuchar cuestiones tremendas, estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe, nunca habíamos tenido discursos negacionistas tan fuertes, y discursos y memorias de reivindicación de los golpes y de los exterminios tan fuertes. Entonces, bueno, algo tiene que servir para sacudir y entender que, bueno, que o somos espectadores o somos participantes. Magdalena, me gustaría que nos cuentes un poco estos tres tomos que estuvieron, no solamente armando, sino que terminaron de presentar el tercer tomo de Historias de los Consoladores y la Derecha en Uruguay, entendiendo la dimensión de pensar cosas trabajadas desde la Academia, pero tratando de incidir en muchos más públicos que el público académico, 60 autores y autoras. Así es, un proyecto editorial súper ambicioso, pero a la vez muy reconfortante, una historia de los conservadores y las derechas en el Uruguay que se inicia en el siglo XIX, se inicia con el derrumbe de las monarquías ibéricas, o sea, con la revolución en el Río de la Plata y que pone el foco no en el artiguismo, en los revolucionarios, sino en los que, bueno, en los que eran partidarios de Fernando VII, en los que querían restaurar o por lo menos conservar algo de aquel orden. Dejamos la cuestión del concepto del conservadurismo en el título del libro porque durante, si bien la dicotomía de izquierda-derecha, bueno, como sabemos, viene de la Revolución Francesa, pero durante el siglo XIX no es el concepto que más aparece en los actores, sí el del conservadurismo y bueno, entonces a lo largo del siglo XIX, luego el XX con todo el contexto de ampliación de la ciudadanía, ampliación del voto, consolidación de la democracia política, pasamos por la era de los fascismos, la guerra fría, las dictaduras y luego llegando al XXI a todo esto que hemos estado conversando, mira actores políticos y sociales, movimientos partidos, movimientos sociales, sectores de la iglesia, sectores e incluso sindicatos de derecha, intelectuales, es una colección que mira tanto a los líderes como a los divulgadores como a las bases y bueno, y es una colección que además pretende volver a traer a la gente al gusto por la lectura de la historia, o sea, es historia, está, entre esos 60 autores están los más destacados historiadores, en su mayoría no solo uruguayos de la región, pero narra, se cuenta, se narra, bueno, y el último tomo, el tomo 3, tiene toda su última sección dedicada a la comparación y a las nuevas derechas, entonces allí hay capítulos sobre Argentina, hay una comparación con las derechas de Uruguay a lo largo del 20, sobre el antipetismo, sobre Brasil, sobre Chile, y la cuestión también más latinoamericana en general, y sobre estas derechas del norte, que no sabemos cómo llamar, algunos dicen neofascistas, otros postfascistas, hay un autor que le llama extrema derecha 2.0, porque dice que estamos ante algo totalmente diferente, entonces bueno, muy entusiasmados con la posibilidad de que lo que nosotros investigamos sirva para esto que estábamos conversando antes, para tener mayor basamento argumental, mayor idea para ver qué es nuevo y qué no, y cómo han actuado, porque la historia no se repite, pero a veces las condiciones son similares y en condiciones similares surgen fenómenos que podemos llegar a adivinar o a predecir. ¿Por quién está editado? Está editado por Bando Oriental, ediciones de la Bando Oriental, gran editorial Uruguay, que ha publicado mucha historia. Bueno, sabemos que le está yendo muy bien y la verdad que nos alegramos muchísimo porque el impacto de eso también es muy transformador, no solamente tratar de ver cómo entender, sino que empiecen a circular algunas de estas cosas que hablamos, así que gracias. Gracias Magdalena. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.